El coordinador de la visita del Papa comentó las razones que motivaron al Sumo Pontífice para compartir con la gente en la Basílica de la Virgen de Cacupé, Santa Patrona del Paraguay. Destacó el rol histórico de la mujer paraguaya. Al conocer la historia se dio cuenta que se tuvieron grandes guerras como la Guerra del 70, la Guerra del Chaco, la Revolución y como a pesar de que la mayoría eran mujeres las que quedaron igual el Paraguay continuó con su lengua, con su cultura, con su religiosidad. Entonces él veía que en todas las casitas encontraba a la Virgen de Cacupé. Por eso él decide también irse a Cacupé, o sea, venir al Paraguay y no irse al santuario de Cacupé para él no tiene sentido y decidió hacer la celebración ahí en el santuario, si bien es un lugar pequeño, albergaría entre 40 o 50 mil personas ahí en la plaza y entre alrededor de 100 mil, creo que se están viendo cómo van a ser toda esa gente que van a ir a esa misa, pero no obstante es lo que significa que él vaya junto a la Virgen de Cacupé para nosotros y para él, por ser un devoto de la Virgen. Con imágenes de Jaime Boicha informó para ese color Gabriela González Escalada.